¡Vale para la noganiza, que es un buen salto! Chiquillos, voy a cerrar este leito, hermano. Caballero, no lo voy a pasar a la salto final. Mi señor, postre acá, papito, el pato de mi hijo ahí. Mañana está el cumpleaños, el marido de mi señora. Y le quiero comprar un buen regalo a él, porque él ha sido un buen padre para mi señor. Ahora me gané un guiongante que pase por aquí, pues... Y yo le quiero pedir un favor, no todos ustedes, hermano. Porque me estoy dando cuenta que me van a jugar al lado, tienen plata, Juan. Déjenme en el leito, compadre. ¿Lo he hecho? Déjenme en el leito. Déjenme en el lado, ahorita, que no pago yo. Déjenme en el leito. ¡Si no tenía 10, te pongo yo! Amigos. ¿Yo le quiero pedir un favor, de verdad? ¡Es Martín, no! ¿Cuántos años te pones, Howard? ¿Eres un odontólogo? ¿Eres un odontólogo, hermano? ¿Yo le quiero pedir un favor, hermano? ¡No todos ustedes! ¡Conversar! ¡A mí me va a sentir mal en este, que es ahí, hermano! ¡Aquí, 11, hermano! Quiero conversar con 90 personas, hermano. Acá hay más de 90 personas. ¡Que me regalen! ¡Mil de monedas, 100 pesos! Para juntarnos el lugar, comprarme una caja y venderle al bañero. ¿Sabes lo que se ponía, compadre? Yo consulto con el tal. Y me di a lo primero. ¡Ay, que a lo que no me da un pleno blanco! Y me esté grabando. ¡Use agacha, va a ensayar! ¡Mil de monedas! ¡Mil de monedas! ¡Mil de monedas! ¡Mírala, amiga de Venezuela! ¿Cómo le va a estar el respeto a mi hermano venezolano? Si yo no le veo mal en nadie. En ella es mi quita a almorzar, pero no va a ser de nada. Porque ahí es de pila cuchara y se lo canta. En Venezuela, la cuchara es... ¿No tenés idea? ¿Cómo se trata el pueblo? ¿Con chileno? Allá en Venezuela, digamos... Ven hijo, ven, toma un regalo, ¿quieres un regalo? Ven, siéntese peluche para acá. Allá en Venezuela, acá en Chile hay un temio de distinto, que llama, va con nombre aquí. Pero en Venezuela la cuchara es la parte íntima de la mujer, ¿cierto? Bienvenido, todo lo que hago acá es pronto. Pero cucharón, patrón. 30, 31, patrón de la merra. Allá, por favor. 32, hermano. 32, 33. Con los colos nos puede dar esta güey. 33, llegará la conde. 34. Llegaba la conde, ¿eh? 34. Mira, mira. Y de comuna, ¿cómo es? De comuna. De la feria, fue él. De donde era mi madre, hermano. Mi madre era la feria. ¡Agua! 32 más 10, 42. 43. Tierra la boca ahí. 44. Llegó. 55, 56, mira. 57, 58. 60 personas. No tiene hijo, mi amor. O sea, puede decir que estamos hablando de un servicio nuevo. Ahora sí escucharon. Un servicio nuevo. Gracias, Marcelo. Mira que pina el amigo colombiano, hermano. Mira qué bonito, weón. Mi dinero. Gracias. Tiene para cooperar, hijo. Retírate, weón. No quiero ver a nadie gastarme tan guay. Mira. Mira qué bonito, hermano. Achencho, todo. Por acá, ¿quién más? Mira. Mira, weón, mira. Mira, weón. Gracias, caballero. Eso se llama apoyar, ayudar. Las condes se me fío yo con las condes, ¿eh? Me tiene más plata, mamita. ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijos. Tu marido. Trabajando. ¿Está bien todo como callejero? No, lo que pasa es que uno es muy bonito, es muy grosero. O sea, yo lo saco con picardía, ¿se daba cuenta? Yo lo saco, lo digo, garabato. Pero el humor de ahora ha cambiado. Amiga de Venezuela, ¿qué más de Venezuela eres? De Maracay. Cuartan 30, una. ¿Quieres ayudar? ¿Por qué tienen tan sonaridad? Mira. ¿Cuánto tienes con Chile? Nueve meses. ¿Alcanzaste entrar? ¿Qué es la noticia, no? A Maduro lo encerraron. Por 20 años, hasta que Madure. Quiero que me ayude a hacer una escena, cortita, de un minuto. ¿Me puede ir más? Vamos a hacer una escena que se llama La Violación. Yo soy director. Que pase, lector. Vamos a hacer un plato. Quiero que aplaudan solamente mis hermanos extranjeros, no chilenos. Extranjeros. A ver, ya, muy bien. A ver, ya, muy bien. Los tres lunes han vuelto al rato, hermano. Quiero hablar con tres extranjeros. Peruanos, argentinos, bolivianos, italianos, venezolanos. Que me digan chilenos o ayerados. Toma, weón. Te regalo una luna. Tres extranjeros que me tapen en los cifras. Y no pido ni nada, weón. No chilenos. Me despido a la extranjera porque tienen pe. Hay algún peruano. Gracias, hermano. No pido nada más. Aquí está ahí, hermano, con respeto. Mira los venezolanos, hermano. Una niña viene suerte. Aquí se llama cuchara de lo que vos. Se llama cuchara palo. No, 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 no. Argentino. Y me dio la luna, argentino. Sí, papá, bienvenido a mi país. Y ella, chileno, argentino. Y el niño, chileno. El weón argentino. Este es un puro pendejo, ¿no, mijo? Es que en argentino los niños son los pendejos. Y falta en extranjeros no weón más. Eso era todo. Tengo a Venezuela y tengo a Argentina. Pero es lo que sopa el cómputo ahí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para también extranjero? Tiene que para llenar. Mira, Ecuador, weón. Muchas gracias, amigo extranjero, porque el choc está apagado. Gracias, de verdad. Vamos a la segunda parte. Un aplauso, señor presidente. Pero amigos, parceros, y amigos peruanos, y amigos de Venezuela, no te rías tanto. Porque los chilenos son los mejores. No fuimos al mundial porque mandaban los peruanos, que los reemplazo. Y Chile va a jugar contra todas las elecciones. Claudio Palma está arriba. La mesa está puesta. Un minuto. Extranjero 3, Chile 0. Vamos, Chile. Ríjense nomás, güey. Vamos, Chile. Víjense nomás, güey. Vamos, Chile. Ahí van a sacar los chilenos, güey. Los chilenos somos los mejores, güey. Mira Venezuela, vaya que chapa. Vamos, Chile. 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 Chileno. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Chileno nomás, y nos queda empate aquí, ¿no? Aquí en Chile, estamos ni ahí con la güey empate nosotros. ¡Vamos, Chile! Puta, ya, primero hay que saltar con la monarón y nos unimos ni una güey más. Pero el empate nos queda en la güey. ¡Chaa! Empate, ¿sabes? ¡Empate! ¡Ahí! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Viva ahí! Chile 5, extranjero 6. Bajo la mano y un aplauso grande a todos mis hermanos extranjeros. ¡Buenos, ya, este show! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos al segundo tiempo! ¡Aquí en el segundo tiempo, Chile, déjala cagar, hermano! ¡Vamos, Chile! ¡Segundo tiempo! ¿Lo puedo repetirme en la guay? ¡Vamos, Chile! ¡Puro gol! ¡Estamos perdiendo! Ahora sí, segundo tiempo, nos va a comer una guay más. ¡Bajo la mano y gana los extranjeros! ¡Uno! ¡Pérate, escucho! ¡Cállate, huevos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Está guayando! ¡Simón Fre! ¡Ana, llavia! ¡Han! ¡Buenos! ¡Chile! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Volvimos la misma guay para que te empate lo que haga la guay! ¡Chile! ¡Van a Chile, van al extranjero! ¡Yo no quiero empate esta guay! ¡Segundo tiempo, no huevo más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Un aplauso! ¡Cochile! ¡Uno plato para Chile a la guay de tres! ¡Uno! ¡Y medio! ¡Dos! ¡Y medio! ¡Tres! ¡Aplausos para Chile! 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 ¡Hay hombres que se cambian la concesiva después de seis meses! ¡Y se la sacan con espacuja! ¡Mira! ¡Todo va a arreglar! ¡Mira! ¡Todo va a arreglar! ¡Mira ella, bonita, rechadita! ¡El hombre cómo sale a la calle! ¡Mira esta hueada! ¡Uno! ¡¿Qué no se matae? ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mujer te mete en la mañana! ¡Uy, ya amaneció! ¡Qué lindo día! ¡Se mira en el espejo! ¿Quién se ha comido todo esto? ¿El hombre se le ente igual o no? ¡No! ¡No te metes tal vos! ¡Uy, ya amaneció! ¿Quién se ha comido todo esto? ¡La mujer se le hace a la mañana! ¡Se mira en el espejo! ¡Uy, que estoy chascona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierra la cocina con los sapos! ¡Se sacan los cuadritos! ¡Los dejan en el colgador! ¡Abre la ducha! ¡Uy, nada sale! ¡Mejor una ducha a teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Me entra! ¡Mien, fiesta nuevo, jabón! ¡Oye, heladero, para la hueá, po, hueón! ¡Sí, hombre! ¡Oye, recién paramos en heladero para la hueá, po, hueón! ¡Venga, muera! ¡A ver qué lado tiene! ¡Hola! ¡Hasta su río! ¡Bueno! ¡Que te me pegue estable, hueón! ¡Oye, mamita, ¿qué pasa que tiene a ver, hermano? ¡Oh, hueón! ¡Rionero! ¡Vamos, mamá, hueón! ¿Y cómo está el río Negro, está bien? ¿Qué quiere? ¡Dale un helado, po, hueón! ¿Qué querés tú, monelado? ¡Dale un helado! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hoy llamando a mi colega! ¡Oye, ya! ¡Cómo está! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Vamos! ¡Oye, ¿tenés helado de agua? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Date la cara, cochino de mierda! ¡Yo quiero agradecer a mi amigo! ¡Todo usted por respetar el humor callequero! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Usted es mi amigo, ¿está? ¡Te sirvo, cu, de verdad! ¡Te sirvo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos! ¿A Haití? ¡Oh, voy a donde, a Alemania! ¡Sí, a ti! ¡Ay, ay, vení! ¡Sí, a ti lo conocí! Yo estoy conociéndolo recién, nomás ¡Le voy a contar qué vamos a hacer, hermano! Yo creo que ha seguido trabajando, hacer mi segunda parte ¡Ey! ¡Somos muchos colegas!